A todos mis amigos latinos de este grupo, si tienes amigos o amistades que viven en Valencia o en Madrid te cuento que les voy a regalar una información, invítalos a la reunión que vas a ver aquí abajo la publicidad que vas a ver aquí abajo porque podrán ganarse unas vacaciones o en un crucero o en un risoro o en hoteles en Europa esto es algo serio, cada día está creciendo más esta comunidad de estilo de vida está realmente impactando muchas vidas y si quieres saber de esto, contáctame o contacta a la persona que te mandó este video y pregúntale de qué se trata y si conoces amigos, no dudes en invitarlos a que vengan a la reunión y te contarán ellos que valió la pena haber venido un abrazo, las oportunidades no se pierden, cambian de dueño tú podrás conocer esta información si lo deseas nos vemos en cualquier otra parte del mundo hoy en Valencia, mañana en Madrid y dentro de poco en Charmeche y Egipto y después en Dubái así que podrías viajar y ganar dinero como nosotros te invitamos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!